Los abogados de Shakira y Gerard Piqué se reúnen en los próximos días para negociar el régimen de visitas tras la mudanza a Miami y además la cantante podría poner fin a su deuda con Hacienda. La complicada ruptura entre Shakira y Gerard Piqué parece no tener fin en cuanto a titulares se refiere. Si llevamos meses recogiendo los dardos que se lanzan uno y otra, ahora son los temas jurídicos los que nos mantienen ocupados. Y es que, con la huida de la colombiana a Miami junto a sus hijos, el catalán quiere aclarar los términos legales para poder disfrutar de sus hijos. Además, el escollo principal aún por resolver de la intérprete del Waka Waka, como es su deuda con Hacienda, podría tener un final en este mismo año. Acuerdo entre abogados de Shakira y Piqué Debido a la escolarización de los dos pequeños, será el futbolista el que tenga que cruzar el charco, como decimos comúnmente, para viajar a Estados Unidos y poder disfrutar de sus pequeños. Según las informaciones que salieron a la luz con el acuerdo de separación entre ellos, el novio de Clara Chía tiene derecho a estar con sus hijos durante 10 días al mes. Ante las informaciones ofrecidas por las mamarachis, el abogado del que fuera campeón del mundo con la selección española, Ramón Tamborero, les ha indicado que pretende reunirse con los abogados de la cantante para, organizar todo. Ramón Bévi hable que una vez finalice la Semana Santa, se pueda llegar a un acuerdo para que, en este mes de abril, su representado ya pueda disfrutar de la presencia con sus hijos. Según han informado las periodistas Lorena Vázquez y Laura Fá en su conocido podcast. Shakira, acusada contra la Hacienda Pública. La Audiencia de Barcelona sentará en el banquillo a la de Barranquilla y podría ser antes de que finalice este año 2023. Está acusada por seis delitos contra la Hacienda Pública y por defraudar 14 millones de euros entre 2012 y 2014. Ocho años y una multa de 24 millones de euros es lo que pide la Fiscalía para ella. El motivo fue por simular no residir en España y así evitar tributar en nuestro país. No obstante, nos atrevemos a decir que gracias a los beneficios que está consiguiendo con su último éxito, la multa no le va a suponer demasiado. Además, en dicha canción canta entre sus frases, me dejaste con la deuda en Hacienda. La exclusiva mansión. Su marcha de Barcelona ha concluido de manera bastante amarga. A los reproches mutuos entre los que fueron pareja, se ha unido el desahucio por parte de su suegro. Por ello, la colombiana ha puesto, por fin, tierra de por medio y ha decidido trasladar su residencia a Miami. La ciudad americana a la que habría querido mudarse desde las pasadas navidades y no habría podido llevar a cabo en gran parte por el delicado estado de salud de su padre.